¡Hola! Les habla Danili Padilla. En el hermoso día de hoy tengo un mensaje muy hermoso y poderoso para ti. Y dice lo siguiente, dice, un amigo de verdad no es ciego a nuestras faltas, sino que por amor decide pasarlas por alto. Y en la palabra del Evangelio nos dice lo siguiente, nos dice, en todo tiempo ama el amigo. Y eso está en Proverbios 17 y 17. Y este mensaje es muy poderoso porque te ayuda y te enseña a saber que todos como seres humanos hemos cometido errores. Pero esos errores no son más importantes que nuestra esencia. Así que valora a quien te valora. Y si tienes buenas amistades de verdad, recuerda que los buenos estamos contaditos. Pero con Dios por delante vamos a perseverar todo el tiempo en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú obras con el bien, tú recibes bendición. Así que nunca juzgues ni subestimes a nadie. Así que recuerda que tú eres un ser humano mortal y que así como estás en la cima, algún día puedes caer. Porque todos, todos, todos pasamos por altas y bajas. Con este poderoso mensaje los voy a dejar. Que Dios los bendiga mucho y que tengan un excelente día. Bye, bye.